Noticia de última hora, la luna de miel de Antonio Rossi y su marido Hugo Fuertes tras la polémica de la boda. Bueno, pues ya han partido al extranjero, en concreto a otro continente, Antonio Rossi y su marido Hugo Fuertes y están dando buena cuenta de su viaje en sus redes sociales. Vamos a analizar un poquito las imágenes y contaros un poco dónde han ido. Lo cierto es que, bueno, se fue de aquí con un cabreo de aupa por las críticas de la boda Antonio Rossi, pero parece que finalmente se está relajando en esta luna de miel. Vamos a mostraros todas las fotos y contaros el destino que han escogido. Así que nada, empezamos. Bueno, pues aquí los vemos a caballo, caballo de la sabana. Os podéis imaginar un poco dónde están. Se han ido a los Andes colombinos, en Colombia. Están en concreto en el Valle de Cocora, donde, bueno, pues los vemos ahí a caballo, prácticamente mimetizándose un poco con el ambiente. Han escogido la peor época. La verdad es que, en principio, hace buena temperatura en el país latino. Están como a 20 grados. Pero el problema está en que, bueno, a pesar de que vemos ahí el cielo despejado, lo cierto es que la previsión da fuertes lluvias. Ahí lo vemos un poquito el cielo algo más nublado. Bueno, vamos a seguir viendo fotos porque la verdad se está marcando un bug. No sé si, en este sentido, pues estas vacaciones, esta luna de miel viene también patrocinada porque en las historias de Instagram de Antonio Rossi es todo gracias a la marca tal, por tal de la boda. Los trajes, las flores, la decoración, el banquete, todo, absolutamente todo patrocinado cual influencer. Claro, luego no podemos quejarnos de las críticas en este sentido porque no ha vendido exclusiva, pero prácticamente han sido las marcas las que le han pagado la boda. Bueno, aquí lo vemos. Antonio Rossi han cogido como una colección de modelitos, la verdad, para aparecer en las redes sociales. Bueno, el sitio, desde luego, es bastante bonito. Vamos a seguir viendo aquí con un cartel que pone la distancia de diferentes países. Australia, Brasil, Italia, Israel, Polonia, China, Paraguay, Portugal, Bolivia, Noruega, Rusia, Grecia. En fin, vamos a ver un poquito más. Aquí están realmente en una finca, es una finca de café. En Colombia, bueno, pues existe esta tradición cafetera. Y bueno, pues lo vemos aquí como gaviota en café con aroma de mujer. Aquí lo vemos. Bueno, les ha gustado. Café de Colombia. Hombre, está muy rico. Las cosas como son. Van los dos todo el rato como a conjunto. No sé si os estáis dando cuenta en las imágenes. Hay diferentes, pero vamos. Esta fue su primera parada. Es una finca de café. Bueno, también es un lugar turístico. Bueno, es uno de los máximos símbolos de Colombia. Y bueno, vamos a seguir viendo. Aquí están en los pueblos de... A ver si lo veo, perdón. Salento y Finlandia. Como podéis ver, con casas tradicionales de colores. La verdad es que en este sentido yo, bueno, no hubiera sido el lugar que hubiera escogido para la luna de miel. Pero hay que reconocer que el sitio es bastante bonito. Aquí vemos a unos artistas callejeros. Un cartel. El mundo se ve aún más bonito cuando lo compartes con quien hace vibrar tu alma. Bueno, café del alma. Y seguimos viendo un poco. Este es del Instagram del marido. Mi tierra querida. En fin. Bueno, desde luego el pueblo dan ganas de visitarlo y de hacerse 50.000 fotos. Yo, si hubiera ido ahí, hubiera hecho lo mismo. Esto es una iglesia que podéis ver un poco que la decoración bastante diferente, un poco a la arquitectura diferente a las que tenemos por aquí. Y aquí nos siguen mostrando un poco parte de este pueblo, de estos pueblos, porque son dos. La verdad es que hay que decir que son bastante, bastante bonitos. Bueno, aquí los vemos. Parece ser que esa frase que he leído antes, pues se le ha quedado a Antonio Rossi muy fijada. Siguen en el valle de Cocora, ¿vale? Y aquí en una... no sé si se ve bien. A ver, voy a intentar ponerlo un poquito más pequeño para que se vea... Hombre, está muy chula. Está muy chulo donde están. Aquí los dos, viendo un poco el paisaje, el horizonte. Ya veis que el cielo, nublado, tormenta, ¿eh? Ojo. Bueno, y aquí, posando, madre mía. Aquí se les ve un poco sin filtros la foto, ¿eh? Como el programa de Cristina Tárrega. Madre mía, yo no sé qué les ha dado, de verdad. O sea, el chico, el marido tiene 26 años. Pero es que Antonio Rossi, hijo mío, es que la arruga es natural. En fin. Aquí los vemos. Pues eso, yo no sé si sería capaz de montar a caballo por esos caminos ahí. Me da un poco... me da un poco de respeto, la verdad. Pero bueno, que sí, que tienen un poquito las vallas, pero que hay tramos donde no hay vallas. Aquí seguimos viendo a Rossi en el pueblo, donde hemos visto las fotos de antes del marido. Madre mía, qué poco originales que se han hecho fotos en los mismos sitios, ¿eh? Bueno, en fin. Sorbete de guanabana y chirimoya. Bueno, estará muy rico. Mucho azúcar. Y esto es un hotel, fijaos, qué chulo, ¿eh? Aquí la comida tradicional. La iglesia que hemos visto antes. Y bueno, esto lo podemos ver aquí también en España. Aquí no sé si tiene mucho sentido, ¿eh? Porque yo veo poquita sombra. Es más decorativo que otra cosa, por las figuras que quedan un poco en la calle. Pero bueno, no sé. Se queda un poco... No sé. Se me hace un poco raro. Y como digo, el señor sigue cabreadito. Porque me decía alguna gente. No, pero ¿dónde has visto eso? Que Antonio Rossi esté cabreado por las críticas de la boda. Pues fijaos aquí. Encuesta de Socialité. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo creéis que va a durar el matrimonio entre Antonio Rossi y Hugo Fuertes? Y pone él. Dice, qué mal gusto tenéis. En fin. Dice, un día quiere retransmitir la boda en directo y otro hace una encuesta donde juega con la duración de nuestro matrimonio. No sé, está calentito, ¿eh? Pero vamos, que esto es lo que tiene. Si tú te metes de lleno a vender tu boda con patrocinadores, pues oye, es que luego no te quejes. Y bueno, pues aquí estas son las últimas historias que está publicando. Pues eso, pues siguen en Colombia. Aquí con su comidita. Esto imaginamos que es un resort o un hotel donde se estén quedando. Y a ver qué dicen. Contaros un poco cómo ha sido el periplo del viaje y lo que vamos a hacer en las vacaciones. Estuvimos un día en Bogotá, que volamos al Dorado, nos alojamos en el W, pero eso no nos enseñamos nada. Y al día siguiente volamos a Armenia. Lo que decía, que en Cartagena es una libertad absoluta. Sales a la calle y estás allí. Y creo que va a ser muy fácil para nosotros. Vamos a disfrutar. Nos hemos pillado un hotel estupendo en Cartagena con piscina por si luego también tenemos que descansar un poquito. Aunque hay mucha fiesta, que es lo que queremos ya cuando lleguemos acá. Bueno, pues ahí lo veis un poco. En fin. Esto son un poco las mismas fotos que hemos visto antes. Y aquí pone cargando maletas y nos vamos al aeropuerto de Pereira porque volamos a Medellín. Es decir, que no vuelan todavía a España, por lo que parece. Así que, bueno, pues nada. No sé cuánto les va a durar la luna de miel un mes a este paso. Vamos a tener que hacer una segunda parte. En fin, nada. Que disfrute, que se relaje, que no esté tan pendiente de las críticas y que oye, que también las asuma, ¿no? Que él como periodista es lo que le dice a los famosos. Y en este caso, él como ha vendido la boda con patrocinadores, pues le toca un poco aguantarse. A ver, esto es así. En fin, no sé qué opináis. Dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JEC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.